Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo a una pregunta que me habéis dejado en relación a un vídeo que hice sobre que antes de cambiar el sensor de presión del riel o del common rail haz esta prueba, una prueba muy práctica que algunos ya os ha solucionado problemas. Os dejaré el enlace por si no lo habéis visto. Alguien ha preguntado que se nota en el motor cuando esta pieza está mal. Bien, os voy a decir los principales síntomas. En primer lugar pues el coche puede ir dando tirones, lo que se conoce como jalonea. En segundo lugar no responde bien el acelerador, puede tardar en acelerar o puede acelerar bruscamente. Tercer síntoma, el motor no arranca o no prende, vale, o le cuesta mucho y esto es por falta de combustible pero a ver también puede ser que se ahogue por exceso de combustible, vale, porque claro como digo esta pieza al estar armar le está dando una información incorrecta a la EQ sobre la presión de combustible que hay en la rampa. Bien, en cuarto lugar se puede encender la luz de fallo de motor, vale, y claro al encenderse la luz se puede activar el modo de emergencia en el motor y puede desde y puede bueno desde la EQ puede limitar la velocidad o la potencia del motor o la aceleración y esto es para proteger el motor también dependiendo del motor, vale. En quinto lugar pues podéis encontraros que por el escape sale un exceso de humo negro y esto es porque al dar mal la información este sensor la EQ no calcula bien la mezcla estequiométrica de combustible. Y bueno en sexto lugar pues lo más peligroso es que el motor también puede pararse en cualquier momento, vale, y esto suele ser por falta de presión de combustible porque la EQ está como digo recibiendo una información incorrecta detecta como que hay más combustible del que realmente hay y esto puede provocar que inyecte menos combustible y se pare el motor y puede pararse mientras va a ir circulando, vale, luego como digo si lo metéis a la máquina de diagnosis también os que en alguna ocasión no sale ningún fallo, vale, y ahí es la experiencia la que soluciona más problemas y luego puede salir los fallos que serían desde el P0190, P0191, P0192, P0193 y el P0194, vale. Bueno, aquí os dejo este vídeo cortito, si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal